5, 4, 3, 2, 1 La historia que marcará este 2023 Es hora de iniciar una gestión con impacto Yo soy sociedad, maravilla del mundo La fraternidad folclórica de Marenos La paz maravilla del mundo Filial en Sao Paulo, Brasil La Junta de Fundadores 2023 Gestión por ti, mamita de Copacabana El señor Alfredo Quispe Señora Abelina Tola de Quispe Señor Arturo Prado Mamani Señor Edwin Tinini Tinini Ausente Señora Adela Maita de Tinini Nuestros recibientes 2024 Señor José Manuel Palle Señora Julia Poma de Palle Señora Enrique Ramírez Señora Gabi Cuarité de Ramírez Preste mayor de nuestra mamita de Copacabana Señora Don Cochi Señora Juana Colque de Cochi Dios de sociedad, maravilla del mundo Hoy tenemos el placer de servir a nuestras mamitas de Copacabana Urcupiña y Socavón Y a toda nuestra fraternidad Con ese motivo queremos saludar a ustedes muy cordialmente Y tenemos el grato placer de invitarles a la solemne misa que se llevará a cabo El sábado 17 de junio a horas 13.00 pm En el salón de eventos Prisma Producciones Ex Fábrica Philips Ubicado en la Rúa Joao Cavallari 133 Villa Herminia Guarulhos Concluido el acto religioso Ruegan acompañare a la gran recepción social de nuestra fraternidade Al compás de nuestra poderosa banda Real Exposión de Sao Paulo Brasil Junto a nuestros caballeros guías y señoritas guías Bloques de nuestra fraternidade Bloques chicos malos y sus chicas bonitas Bloques compadras y comadres magníficos Bloques sociedad de achiri Bloques sociedad de guarulhos y sus joyitas Bloques sociedad fanáticos y sus maravillas Bloques sociedad de padrinos Bloques sociedad de coquetos y sus robacorazones Bloques sociedad de sociedad sangre nueva Bloques sociedad de juventud sin control Bloques sociedad victoriosas y sus maravillas Bloques los capos de la sociedad y sus damas de oro Fraternidades invitadas Fraternidad juventud intocables filial a Sao Paulo Brasil Fraternidad señorial y imani filial a Sao Paulo Brasil Fraternidad fanáticos del folclore Filial a Sao Paulo Brasil y demás fraternidades Fraternidades Sábado 17 de junio Donde compartiremos una cartelera de grupos internacionales Desde que llegaste a mi vida Con todo el poder de la morenada Llega desde el corazón de Bolivia Osuno Siempre juntos hasta el final Pase lo que pase Llevar a toda la segunda mesa Ni juguete de tu colección Ni un pedo para recoger Las obras de ese cabrón Hola amigos Confirmado nuestra presencia Este 17 de junio Allá en Sao Paulo Brasil Para la Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos La Paz Maravilla del Mundo En Sao Paulo Brasil Una invitación muy cordial de la gestión Por ti mamita de Copacabana Todo esto se realizará en el local Exfabrica Philips También queremos mandar un saludo especial Y al mismo tiempo agradecer por la invitación A los señores fundadores Al señor Alfredo Quispe Y a Belina Tola A la señora Adela Maita Viuda de Tinini Y al señor Arturo Prado Mamani No te olvides Este 17 de junio Estaremos compartiendo Todo lo mejor desde nuestra Bolivia Con tu grupo ¡Ozono! ¡Hay lo de nuevo! Desde el Perú Con todos sus éxitos El maestro Climba Fidel Y su grupo Coralí Déjame decirte Que no puedes nada Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño ¡Buscate! Coralí en exclusiva ¡Coralí! ¡Qué bonito! Un abrazo fuerte de todo corazón A los amigos bolivianos Residentes de Sao Paulo Brasil Porque este 17 de junio Estamos con la fraternidad Sociedad La Paz Maravilla Del Mundo ¡Ahí estamos! Climba y su grupo ¡Colocoralí! Pase lo que pase Te amaré Por siempre Eso tú querías Eso tú esperabas En un vuelo directo Desde México Llegan los románticos de América Los Bibis Esa mujer Llora, llora, llora Si la he perdido Los Bibis Con todos sus éxitos ¿Qué tal amigos de Sao Paulo Brasil? Nosotros somos Los Bibis Queremos saludar a la fraternidad Sociedad La Paz Maravilla Del Mundo Filial Sao Paulo Brasil Al señor Alfredo Quispe A la señora Adelina Tola de Quispe Al señor Arturo Prado A la señora Adela Maita de Pininni Y queremos confirmar nuestra presencia Este próximo 17 de junio En Sao Paulo Brasil Con la garantía de Logo Producciones Internacional Sao Paulo Brasil Los Esperados Una mañana de invierno Llegaste tú Es mi vida Un desierto Con el viento A tu favor Todo el show del grupo Inspiración De los hermanos Chanky El folclore de Añorando Bolivia En la super atención Del grupo de garzones Académicos Bar Internacional Y rumbo a la gran fiesta Del 12 y 13 de agosto Llegan los chicos de oro Iberia Sola 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 Iberia Con todos sus éxitos Orgullosa Orgullosa Por dinero Los chicos de oro Iberia Hola amigos ¿Cómo están? Les habla Sergio González Vocalista de los Internacionales Iberia Y queremos mandar un saludo Muy especial A la fraternidad Sociedad La Paz Maravilla Del Mundo Filial Sao Paulo Brasil Al señor Alfredo Quispe A la señora Belina Toda de Quispe Al señor Arturo Prado A la señora Adela De Plini Y confirmar nuestra presencia Este sábado 12 de agosto Y domingo 13 de agosto Del 2023 Estaremos presentes Con todos nuestros éxitos En Sao Paulo Brasil Con la garantía De Lobo Producciones Internacional En Sao Paulo Ahí nos vemos Iberia En vivo Confirmado Te asumiré Y te dudaré A recordarme de ti Y además este 2 y 13 de agosto Estaremos con nuestras poderosas bandas Proyección Murillo De Alfonso Zavala Hola hola Mis queridos amigos Decido un saludo Muy cordial De parte de tu banda Proyección Murillo La original De Alfonso Zavala Y queremos confirmar nuestra presencia Estaremos en Sao Paulo Brasil Con la Fraternidad Sociedad Folclórica De Morenos La Paz Maravilla Del Mundo Fileal Sao Paulo Brasil También mandar un saludito A los señores fundadores Alfredo Quispe Y Avelina Tola También mandar un saludito A la señora Adela Maita Viuda de Pinini También la señora Arturo Prado Mamani Gestión Portimamita De Copacabano Ahí está la banda Proyección Murillo La original De Alfonso Zavala Y la superexplosión De Ricardo Carvajal Hola mi gente linda Nosotros somos la banda Orquesta Y usted Explosió Queremos confirmar nuestra presencia El 11, 12 y 13 de agosto En Sao Paulo Brasil Con la Fraternidad Sociedad Folclórica De Morenos En Sao Paulo Brasil También queremos hacer Llegar los saludos A la gestión 2023 A los fundadores A Alfredo Mario Quispe A Avelina A Avelina A 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 Nos vemos en Sao Paulo Brasil ¿Dónde? Ahí Ahí La junta de fundadores Gestión 2023 Portimamita de Copacabana Agradecen de antemano Su gentil y grata asistencia Deseándoles que nuestra virgencita Colve de bendiciones Y salud Cada uno de sus hogares Y los esperamos Vamos Especialfurco Y algún día Diapositiva Cerro Sanskrit Su